Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir 5 tips para saber cómo elegir la mejor tarjeta gráfica o de vídeo para tu computadora. Lo primero que tienes que saber es si es compatible con tu placa madre, o sea, si la podemos insertar en lo que se llama PCI Express, que esto es donde conectamos los componentes periféricos. Esta sería la placa y este es el PCI Express donde va conectada la tarjeta de vídeo. Para saber qué tarjeta de vídeo es compatible con tu placa madre usamos este programa CPU-Z que es totalmente gratis. Te dejo el link para descargarlo desde aquí en la descripción del tutorial. Una vez que lo has descargado e instalado, lo abrimos, pide permiso de administrador, clic en sí y vas a la segunda pestaña donde dice Modboard. Aquí está la marca de la placa madre, el modelo y cuál es el PCI Express. En este caso es 3.0 pero puede ser 1, 2, 4, 5, etc. Este es el primer paso para que tu tarjeta de vídeo sea compatible con tu PC. Yo tengo que buscar tarjetas de vídeo de 3.0. Lo segundo que tenemos que ver es el tamaño de la tarjeta de vídeo para ver si hay espacio suficiente en el gabinete de la computadora y también que tenga una buena ventilación. Esto es importante para un buen funcionamiento. Lo tercero es ver si es compatible con el procesador. Lo primero que te voy a decir aquí es que prácticamente no hay ninguna tarjeta que sea exactamente compatible con el procesador. Siempre habrá lo que se llama un cuello de botella. ¿Y qué sería un cuello de botella? Bueno, esto es cuando el procesador es más potente que la tarjeta de vídeo o también al revés, que la tarjeta de vídeo sea más potente que el procesador. Lo mejor es lo primero, o sea que el procesador sea más potente, porque si la tarjeta de vídeo es muy superior, esto hace que el procesador siempre esté funcionando al máximo y va a ocasionar fallos, sobre todo con programas o juegos que son muy exigentes. Para buscar el procesador vas a esta página que te dejo el link en la descripción, haces clic donde dice componentes, procesadores, y aquí escribes tu procesador. Yo voy a escribir este. Después haces clic en buscar. Y ahora buscamos el procesador. Este sería el procesador. Haces clic y tenemos entonces arriba las características del procesador y más abajo las tarjetas gráficas compatibles. Después haces clic donde dice mostrar más y vas a ver varias tarjetas compatibles. Lo otro que puedes ver aquí es el PCI Express, si es 3.0 o 4.0, para saber si la tarjeta de vídeo es compatible con tu placa madre. Además, en esta página, a la derecha, puedes calcular el cuello de botella, desde aquí, haciendo clic. Y te da el cálculo del cuello de botella, en este caso para este procesador, con esta tarjeta, para este uso y con esta resolución. Acá da un valor 2,7, lo ideal es 5 o menor, pero esto va a variar también no sólo por la compatibilidad del procesador y la tarjeta de vídeo, sino también con la resolución que estés usando y de acuerdo al uso que le estés dando a la computadora. No es lo mismo un uso moderado que un uso intenso y también varía con las resoluciones de pantalla. Por eso tenés que ajustar no sólo la compatibilidad, sino también que vas ajustando en los diferentes programas o juegos la mejor resolución de pantalla. En esta página también vas a encontrar calculadoras, por ejemplo, calculadora de cuello de botella, calculadora de cuello de botella de juegos, bueno y más cosas. Es bastante interesante. Lo otro que hay que saber es si la fuente de alimentación que tenés en tu PC es compatible con la tarjeta gráfica. Para eso te dejo el link de las tarjetas NVIDIA y AMD. Por ejemplo, en NVIDIA vas aquí donde dice productos, tarjeta gráfica y por ejemplo voy a hacer clic en esta. Esta sería la tarjeta, tenés que ir hasta el final donde dice más especificaciones o algo así. Aquí donde dice ver especificaciones completas haces clic y aquí entonces buscas los requerimientos de la fuente de alimentación. Vas hacia abajo, por aquí más o menos está. Aquí está la fuente de alimentación que necesitamos para esta tarjeta gráfica que es 750 watts. Para las tarjetas AMD vas aquí y escribís por ejemplo este valor 5700 por ejemplo si fuese esa tarjeta. Y aquí por ejemplo voy a hacer clic en esta tarjeta y también buscas la fuente de alimentación requerida. En este caso es 600 watts de fuente de alimentación. Y el quinto tip que te voy a decir es ver si las salidas de la tarjeta gráfica coinciden con las entradas de tu monitor. Eso lo puedes ver aquí más abajo. Por ejemplo esta tarjeta gráfica tiene compatibilidad con HDMI. Vamos a ver la tarjeta NVIDIA que vemos recién. Qué compatibilidad tiene. Y aquí está HDMI o DisplayPort. También puede ser que la tarjeta tenga salida VGA o DBI. Con esto ya tenés una buena idea para saber cuál es la tarjeta gráfica que necesitas comprar para tu computadora. Si este tutorial te sirvió hace clic en me gusta y suscribite al canal. Nos encontramos en el próximo tutorial. ¡Chau!